Esto es la continuación de cómo arreglamos el fallo del cuadro Venga, va Uno Uno El deillo todo jodido de Super Club, que parece una verruga Dos Dos Que se despega Que se despega, no se pega Y tres Tres A la mierda Cuatro Un destornillo Ahí arriba coge otro, coño Si no han dicho un palo Cuatro Me voy a poner sonreras Se cuelga de ahí, ¿no? Y eso que yo ya lo había dicho Uy, espérate, que están sonreras ¡Tú, de encima! Hola, se cuelga de donde yo he dicho Solución Solución Si te viene hecho el agujero, no hagas desastre Moraleja Ya no vuelvo a comprar más cuadros de estos Tía ¡Tío! ¿Tío? ¡Gracias!